Música 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 Y a amor por usted Y a la chica y a ti Y a fiancé Y a fiancé Y a fiancé Y a la chica y a la ciudad de Raiza Y a la chica 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 y a la La semana pasada Ya que ni el cuchmo Cuchmo El cuchmo El cuchmo Eh, que ayer Ya amo el fulsi Amo el fulsi Amo el fulsi Ya amo el fulsi No quieres Ya fulsi Ya fulsi Ya fulsi Ya fulsi Y Y Y Y Y